bien señores nos encontramos aquí específicamente las delicias vamos con rumbo a gotera city la ciudad de la semita el cemitero ahí podemos ver gente siempre mayunca que se lo cruza en el camino la luz aquí estamos haciendo para los romeros aquí venimos específicamente de san simón tierra de músicos de dirigir un partido altamente no apto para cardíacos donde el club deportivo bien rosario que dice que cuenta a mí lo que me tiene cuenta es tener una cuenta en banco agrícola comercial la bebida más saludable para todo deportista aquí estamos en el comité gracias al camarógrafo y ah 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 oh oh ah 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 os ¡Suscríbete! 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 ¡Ponés los pies allí, hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Agarrate, que aquí hay un túmulo! ¡Agárrate fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, que bien cadernos! Bienvenidos a Yoloikin, tierra del dulce, tierra de la conserva. Aquí tenemos, también tenemos ahí unos jugadores que vienen de disputar un encuentro deportivo y ahí lo tenemos específicamente, ahí tenemos aquí al camarógrafo, a Cholatán La Pichuta. Ahí tenemos, así se disfruta, el fútbol sanamente, aquí en nuestro querido departamento de Morazán. Informa para ustedes, Antoni Lara, alias La Zumba. ¿Cuánto me faltaba para llegar a la cámara? Aquí haciendo el trabajo del buen samaritano, no dejando solo al prójimo, hemos traído a Jonathan Aquilanda. ¡Me dio Rai! Es el servicio de Oshicala, hasta la ciudad prófera de La Semita, Condena City. ¡Con ustedes! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Somos otro nivel de producción! ¡DJ Jonathan! ¡Para producción! ¡Gracias! ¡Agárrate fuerte, agárrate fuerte, que vamos a llegar a un cúmulo! ¡No broma, no broma! Indomables. Cuando nos encontramos ya casi para llegar a las 61 Tierra donde la gente es trabajadora Y hace las cosas sin necesidad De las autoridades municipales Como quien dice Solo en El Salvador Solo en El Salvador Porque con la Saitunos no hay ninguno Aquí donde le tenemos la Pucusa Pucusa adelante Pucusa de Bolla El hombre venía de oro ¿Cuál es aquella? ¿Qué había pasado? Aquí hemos alcanzado al transporte que iba, valga la redundancia, a transportar al joven aquí, al Pichuta Aguilar Allá va adelante esa condenada cosa debido a venir peleando carril con otra camioneta por otro microbus Nos ha dejado a esta cora perdida Digo, a esta persona dejada ya, mejor dicho, botada Olvidada Todo terminado en hada Toda aguada No, no, eso no Jaja Chala Dale, dale Quive, quive, quive no pasa, no pasa, no pasa tomale vida a él, tomale vida que es un compañero dale, dale, dale dale, tomale vida es la 4, no, no es la 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya tengo mi niño en la casa! ¡Ah aja! ¡Al niño! ¡Ajá! Pero hay que esperarla ¿Cuánto garras de memoria es? ¿Cuánto garras de memoria? La mía es de 8 GB 8 GB No, es que es de esa O sea, se la quita y pone la de celular O sea que viene una con un tipo de memoria con un acertado espacio No, ahí es la Ahí es la que me muere Garrate, garrate Concieta bella Con la carga con cualquiera el que venga de celular La intermitente es la celebranía y el acuero Ajá El acuero 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 El acuero